El Viento y la Lluvia Sintiendo el miedo crecer en mi ser Está sangrando esta profunda herida Mirando la tormenta que se aproxima A veces me pongo a pensar en las cosas que creo Y ahora me he expuesto a prueba A veces me pongo a pensar Y siento estar en la misma oscuridad ¿Por qué debería enfrentarme a esto solo? Y sigo haciéndome la pregunta una y otra vez Y hasta solo quiero saber ¿Por qué sigues protegiéndome? Y a veces siento que no lo merezco A veces me pongo a pensar en las cosas que creo Y ahora me he expuesto a prueba A veces me pongo a pensar Y siento estar en la misma oscuridad Y ahora me he expuesto a prueba Y ahora me he expuesto a prueba A veces me pongo a pensar en las cosas que creo Y ahora me he expuesto a prueba Y ahora me he expuesto a prueba A veces me pongo a pensar Y siempre estar en la misma oscuridad ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!